A propósito del accidente que protagonizó el príncipe Harry con su mujer, Meghan Markle, un análisis del fatídico accidente de Diana de Gales. La figura de Lady Diana Spencer, la princesa del pueblo, siempre estuvo rodeada de admiración y fascinación por parte de los medios de comunicación y el público en general. Sin embargo, detrás del glamour y el encanto de su vida real, la princesa Diana sufrió la implacable persecución de los paparazzi, un acoso constante que la llevó a un trágico destino y dejó un profundo impacto en sus hijos, los príncipes Harry y William. Lady Di y la persecución de los paparazzis Lady Di, desde su entrada a la familia real británica tras su matrimonio con el príncipe Carlos, se convirtió en el centro de atención de los medios. Su belleza, carisma y pasión por ayudar a los demás la hicieron popular en todo el mundo, pero también la convirtieron en un objetivo constante de los fotógrafos ávidos de capturar cada uno de sus movimientos. Los paparazzi acampaban en las calles, perseguían su automóvil y no respetaban su privacidad en ningún momento. La presión y el acoso constante llevaron a Lady Diana a convertirse en una activista de la protección de la privacidad y a buscar límites para frenar la invasión de los medios. A través de entrevistas y declaraciones, la princesa expresó su angustia y preocupación por el bienestar de sus hijos, quienes también se convirtieron en objetivo de los fotógrafos. El impacto en los príncipes Harry y William, la muerte trágica de Lady Diana en un accidente automovilístico en París, en 1997 dejó a los príncipes Harry y William devastados. Además de enfrentar la pérdida de su madre, los jóvenes príncipes tuvieron que lidiar con el peso del trauma y la constante intrusión de los medios en sus vidas. El acoso mediático continuó incluso después de la muerte de Lady Di. Los fotógrafos siguieron a los príncipes a todas partes, interferían en su vida escolar, social y personal. Estos eventos dejaron una huella profunda en los hermanos, que crecieron bajo una atención incesante y experimentaron una falta de privacidad y libertad que la mayoría de los niños no tienen. La reacción de los hijos de Lady Di a medida que Harry y William crecían, se convirtieron en figuras públicas por derecho propio. Sin embargo, ambos hermanos desarrollaron diferentes formas de lidiar con el impacto de la persecución de los paparazzi y el dolor de la pérdida de su madre. El príncipe William, consciente del poder de su posición y experiencia personal, abrazó su papel como defensor de la privacidad y el respeto hacia los demás. Se ha esforzado por establecer límites con los medios y ha sido vocal en cuanto a los efectos dañinos de la invasión constante de la vida privada. Por otro lado, el príncipe Harry, habiendo experimentado en carne propia los devastadores efectos del acoso mediático, se ha convertido en un defensor de la salud mental y el bienestar. Ha hablado abiertamente sobre el impacto emocional que tuvo la pérdida de su madre y la constante atención de los medios en su vida. El príncipe Harry ha abogado por un cambio en la forma en que los medios tratan a las personas públicas, destacando la importancia de la empatía y el respeto. Ambos príncipes han utilizado su plataforma y su influencia para crear conciencia sobre los efectos negativos de la persecución de los paparazzi y el acoso mediático. Han trabajado incansablemente para promover la importancia de la salud mental y la necesidad de establecer límites para proteger la privacidad de las personas. Además, el príncipe Harry ha expresado su preocupación por la seguridad y el bienestar de su propia familia. Su experiencia personal lo ha llevado a tomar medidas drásticas para salvaguardar la privacidad de su esposa, la duquesa Meghan, y su hijo, Archie. Han tomado decisiones difíciles, como alejarse de la familia real británica y establecerse en Estados Unidos, en busca de una vida más tranquila y lejos de la intensa atención de los medios. El legado de Diana de Gales, la trágica muerte de Lady Diana, generó un debate global sobre la ética de los medios y la necesidad de proteger la privacidad de las figuras públicas. Su fallecimiento prematuro sirvió como un recordatorio desgarrador de las consecuencias extremas que puede tener la persecución implacable de los paparazzi. La princesa Diana dejó un legado duradero, no solo como un icono de estilo y compasión, sino también como un símbolo de la lucha por la privacidad y el respeto. Su impacto en sus hijos, el príncipe Harry y el príncipe William, los ha motivado a abogar por un cambio positivo en la relación entre los medios y las figuras públicas. La persecución de los paparazzi a Lady Diana fue una tragedia que no solo le costó la vida, sino que también dejó una marca indeleble en sus hijos, los príncipes Harry y William. El acoso constante y la invasión de su privacidad generaron un trauma que ha influido en las decisiones y acciones de los hermanos a lo largo de sus vidas. A pesar de las dificultades, tanto el príncipe Harry como el príncipe William han utilizado su posición para promover cambios positivos en la forma en que los medios abordan a las figuras públicas. Han abogado por la privacidad, la empatía y la salud mental, trabajando incansablemente para proteger a sus seres queridos y a otras personas en situaciones similares. El legado de Diana sigue vivo en la determinación de sus hijos de hacer del mundo un lugar mejor. Su sacrificio ha llevado a una mayor conciencia sobre los peligros de la persecución mediática y ha inspirado un movimiento hacia una prensa más ética y respetuosa. Lady Di fue un ejemplo acerca de proteger a aquellos que son vulnerables a la intrusión mediática despiadada. Lady Di fue un ejemplo de proteger a los que son vulnerables a la extensión Lady Di fue un ejemplo de proteger a las Amber